A tu perro no le importan ni tu nombre ni tu apellido. ¿Qué somos para nuestros perros? La energía que él percibe de nosotros. En el mundo animal hay un lenguaje común, universal, que no solamente funciona en la especie perros. Es una combinación del lenguaje corporal con la energía detrás de ese lenguaje corporal. Y así es como debemos aprender a comunicarnos con nuestros perros. El perro por ser perro tiene su propio idioma. Y si uno se quiere aprender a comunicar con su perro, tiene que aprender el idioma. Te quieres aprender a comunicar con tu perro, aprendes idioma perro y después te vas a poder comunicar efectivamente con el perro. No podemos pretender que el perro aprenda idioma humano y comunicarnos eficazmente a través de ese mecanismo de comunicación. Lo que debemos lograr es aprender en la mayor medida posible cómo opera, cómo funciona, cómo se utiliza este lenguaje de la energía y de los gestos corporales para podernos comunicar eficazmente con nuestros perros. Entre más silencio guarda el humano al comunicarse con su perro, mucho más clara y efectiva va a ser la comunicación. Más fácil le va a quedar a él entender el mensaje. Si le ponemos demasiado sonido modulado a la comunicación con nuestros perros, sucede lo que, por ejemplo, cuando estamos sintonizando una emisora y no estamos en el dial preciso todavía y suena... El perro va a oír ese exceso de sonido modulado como esa interferencia en el dial de la emisora. Mientras que si hacemos un gesto puntual en absoluto silencio, con una energía y una intención absolutamente claras, el perro va a entender mucho más fácilmente qué es lo que queremos decir. Y no hace falta pronunciar una sola palabra. Para poder desarrollar una relación saludable con nuestros perros, tenemos que crear una conexión con ellos. Pero, ¿cómo nos conectamos con ellos si ni siquiera manejamos su código de comunicación? Entonces, a través de ese código de comunicación, creamos una conexión que nos permite desarrollar una relación saludable con nuestros perros. Viviote couさん. Si te mu astúritas, te vas a ver cómo crearon una relación saludable con nuestros perros. Nunca nos conecta con nosotros. Un 0,5ение 8€. Laила de la medicina . lockando a neighbors de la familia. Santos mis mudan las cosas. Te vas a垂stad. lescanales Dont Treat Las